Lo va a terminar Constanza Pelé Miro el cronómetro, ya pasó el tiempo que ella recuperó Miren el pelotazo por donde, por el sector donde anda el jugador Ahí está el remate de cara Alexis Carrizo terminó el partido, clasificó la remata Uuuuh, no te pongas, no te pongas 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 El pelotazo de Carrizo pegó la humanidad De Constanza Pelégui que se tiró el piso No se puede creer A nosotros los hombres nos duele y abajo No se puede creer Mirá a ver Quiroz como reacciona Ahí le pegó el pelotazo a Benito Carrizo No sé si es el pelotazo ahí Le pegó el pelotazo ahí Le pegó el pelotazo ahí Al árbitro que quedó arreglada Y ahora van a recuperar Nos vamos a la pausa, vamos a la pausa para el cierre Y un instante de activa el sol Está increíble Está increíble ¡Faila hugo! ¡Faila hugo con Dios! ¡Faila Comp Felix! ¡Faila hugo con Dios! ¡Faila hugo con Dios! ¡Faila lamentare! Gracias.